1, 2, 1, Ibirio Time 2010, ahora si vamos a conocer al campeón A ver, quien va a ganar, quien va a ganar, Giógenes, a quien apoyamos, Snake siempre A ver, vamos Dani, vamos Dani, vamos Fran, Fran Rivera contra Héctor Fineda Si gana Héctor es el campeón, y si gana Fran, vamos a una más Vamos Dani, vamos Fran Vamos Dani ¿Quién gana? Snake gana, vamos a ver O gana el meta Van parejo, 3 y 3 3 y 2 3 y 2 Recuerden Con ti dice, el primero eres tú Vamos, vienen dos ¿Quién gana, Ricky? Snake Vamos Frank, vamos Dani, vamos Dani Están peleando por el campeonato 2010 En Video Time, Santiago Santiago, ¿Quién gana? Gana Dani A ver, los jueces están bien, apoyando ¿Quién gana? Está muy reíno, está muy reíno Estamos a dos vidas Si gana Dani, se corona campeón Y si gana Fran, vamos a una más Tiene que ganar 2 de 3 Tiene que ganar 2 de 3 2 de 3 para colocarse campeón Esto, en Video Time Vamos Frank, vamos Frank, vamos Matido Vamos, dale Y si gana, y gana Es campeón automáticamente Quiero que lo, quiere que lo busque Quiere que lo busque Y si gana Frank, vamos a una tercera No, no, no Tranquilo, perro, tranquilo ¿Quién gana? Dani Gana Dani, gana Dani esta tarde Y si corona campeón, o gana Fran Y es el campeón, saludos para Dani Ahora sí, vamos, parejo A una Si gana Dani ahorita Es campeón Y si gana Frank, nos obliga a irnos a una tercera Gracias a Pepsi, Canal 11, Cable Color W105, Tienda Soto, Radio Chat, Multiplaza Diario Tiempo Y a Dicicel Ahora sí quedan 30 segundos ¿Quién gana? ¿Quién va a ganar? ¿Quién gana요? Bien Gracias Gracias Gracias